¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Miren, te acuerdas de mí Me cuentan tengo Le dicen nada O Y no se quiera Me cuesta de mí Saben con qué te hablaras ¡Prepá las demás! ¡Eso sí te da! ¡Prepá que te va a ser el mío! ¡La vieja que te amaba! ¡Prepá las demás! ¡Prepá las demás! ¡La vieja que te amaba! ¡Prepá las demás! ¡Prepá las demás!